Hola amigos de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por donde nos estén viendo. El día de ayer Cristóbal corrió 10 kilómetros y está muy adolorido de las piernas. Tiene dolor muscular tardío, agujetas, embaramiento, como lo conozcan. Así que les voy a aplicar unos estiramientos muy sencillos para evitar ese dolor o para disminuirlo. Muy bien Cristóbal, te acuestas boca arriba. Ahora, podemos ver que es una persona que hace mucho ejercicio, pero aún así no están libres de tener este tipo de molestias. Él va a pegar sus pompas lo más que pueda a la pared y va a mantener estiradas las piernas. Con sus manos se va a apoyar para que las rodillas estén estiradas. Este estiramiento aparte de que nos ayuda a estirar toda la musculatura de la parte posterior de las piernas, también a punta de las piernas lo vamos a llevar hacia donde esté él. También nos ayuda a desinflamar, ya que cuando corremos una distancia muy larga después de no haber hecho tanto ejercicio o aumentado bruscamente la cantidad de kilómetros, pues hay inflamación. Entonces este ejercicio aparte de que estiramos también nos va a ayudar a desinflamar. Podemos mantener esta posición unos 4 o 5 minutos y repetir 3 o 4 veces. El otro ejercicio va a ser para los glúteos. Muy bien Cristóbal, te vas a alejar un poco de la pared y vas a cruzar una pierna encima de la otra. Ahora, con ambas manos se va a empujar la rodilla que quedó cruzada sobre la otra pierna. En este caso el estiramiento es del glúteo derecho. Muy bien, cambiamos y repetimos lo mismo. Este estiramiento lo podemos hacer a lo mejor unas 3 o 4 veces, unos 20 o 30 segundos. Nos va a ayudar a estirar la musculatura en la parte posterior de la cadera, es decir, a la altura de las pombas. Muy bien, el siguiente estiramiento que vamos a hacer es para cuadriceps, ese músculo tan voluminoso de 4 bastos, que bueno, algunos ya lo manejan como pentice. Muy bien, te vas a acotar boca abajo, vas a llevar las piernas hacia atrás. Y con una liga de resistencia que puedes encontrar en cualquier supermercado, le vamos a pedir a Cristóbal que presione las piernas como si los talones quisieran tocar las pombas. Y después, con la misma liga, él se va a jalar los tobillos hasta que sienta el estiramiento en cuadriceps. Este estiramiento lo puedes mantener a lo mejor unos 30 segundos y lo puedes hacer 3 o 4 veces. Y eso es todo, ahora Cristóbal va a poder regresar a correr sus 10 kilómetros diarios.